Dale! Baila, baila para mi Baila, baila, baila para mi Mueve la cintura así, así Mueve la cintura así, así Ready, steady, go! ¡Empachante! Baila, baila para mi Baila, baila, baila para mi Mueve la cintura así, así Mueve la cintura así, así Baila, baila para mi Baila, baila para mi Mueve la cintura así, así Mueve la cintura así, así Las manos para acá, las manos para allá Todos estos dos palmas Las manos para acá, las manos para allá Tengo que estar con los palmas Baila, baila para mí Baila, baila, baila para mí Mueve la cintura así, así Mueve la cintura así, así Baila, baila para mí Baila, baila para mí Mueve la cintura así, así Mueve la cintura así, así, la mano para acá, la mano para allá, todos al suelo para el mar. ¡Ay! La mano para acá, la mano para allá, todos al suelo para el mar. ¡Dale! ¡Ay! 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 ¡Ay!